Ya a quien tengo yo en los cielos y no a ti Fuera de ti nada deseo yo en la tierra Me ha llenado el corazón de tu presencia No necesito ni tesoro ni riqueza Si hay cositas en la vida Que no me puedo explicar Porque unos tienen tantos y otros no Y nadie se para y piensa y en los demás El amor se está perdiendo la humanidad Un nivel que yo a ti te quiero Un nivel que yo te camelo Si tu me faltas sabes que me pierdo Un nivel que yo a ti te quiero Un nivel que yo te camelo Si tu me faltas sabes que me pierdo Si tu me faltas sabes que me pierdo Si tu me faltas sabes que me pierdo Te rompe Si tu alma está sedienta y no puedes calmar tu sed Hay un manantial de vida donde tu puedes beber Buscarte Buscarte tarde del día y no Sería ahí de madrugada Y a rayar el arba Buscarte tarde del día y no Sería ahí de madrugada Y a rayar el arba Contigo me siento libre Como el aire y como el viento Me alumbra en el firmamento La rosa de Saró, a mí me enamoro La rosa de Saró, ay a mí me enamoro Ay a mí me enamoro Tú eres la rosa de Saró Ay la rosa de Saró Tú eres la rosa de Saró Ay la rosa de Saró Ay, la rosa besaron